¿Qué te pasó? Don Chirrión me convirtió en hombre loco Pablo y Nayeli ¿Ellos no vieron cuando Don Chirrión se era el loco? Y por eso ellos fueron los embrujados Este es el novio de la Chofis Las mujeres son toditas iguales Andan con uno y con el otro Sin importar a quien lastiman Miren, hay que preciar Miren, hay que preciar Miren, hay que preciar Esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió Alegriques y rebujos tú y yo siempre juntos Alegriques y rebujos Alegriques y rebujos Alegriques y rebujos Alegriques y rebujos Alegriques eres tú Si siempre se lo prestas O rebujo tú serás y todo va a ser siempre mal Alegriques y rebujos Tú decides sin tapujos Alegriques y rebujos Tú y yo siempre juntos Alegriques y rebujos 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 Aguanten, a más corta. Es mi violence. Un calzón reina y una tonta. Por favor, alfour de abajo. Por favor. ¿Qué te pasa, estúpido? Oiga, ¿qué le pasa? Ni siquiera pregunta si me pasó algo Tú no vales ni la quinta parte de lo que pagué por mi coche Ya tú, ahora otros buenos modos para ustedes Voy a meterme de cabezota al pozo Me pesco en la jelly y ustedes estarán bien duros para sacarlo Yo no podría porque mi panza se atorará en medio camino Este chavo tiene un favor No quiero que te pase nada mal, Cachufita Yo me voy a meter por mi hermana ¿De veras? ¿Qué te crees? ¿Quién único salsita eres tú o qué? Nos fuera a llevar a ver Siéntate para que te amarre Mándale, mándale Caramba, creo que lo estoy regando Si me voltean, se me va a caer la moneda No manches No, mejor amárrenme del pecho para que caiga parado, ¿no? No hay modo El pozo es muy angostito Tienes que agarrar a la jelly con tus manotas No, pero lo que pasa es que... No, es que lo... Lo vas a hacer como dice la cachofa, ¿sí o no? Caramba ¿Qué agachos se rajaste, compa? ¡Por la copa, peluche, mal hecho! ¡Ya tengo a la jelly! ¡Tres pocos para arriba! ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Qué haces? ¡La jelly se cayó en pozo y en la cachofa se metió por ella! ¡Ahí está donde se chupaba! ¡Ya! 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 Me salvaste, eres mi héroe Afortunadamente no pasó nada grave No, Elvira Mira, mejor te regalo la tele para que no tengas broncas con Matías ¡Ay! No, Fito, pues entonces el de la bronca serías tú Es que no es justo No, yo he esperado mucho para comprar mi puesto Además, mi Fito se ganó la tele a la buena, ¿qué no? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Voy por mis hijos Con ellos, con ellos enfrente, el Matías no va a matarme cuando le quite la tele, ¿no? Sí ¡Ay! Permítame Mercedes Mercedes Usted en mi pobre casa Pase, pase, por favor Pase ¿En qué puedo servirla? Dígame Bueno, vine porque quería saber si aquí está Sofía Se está haciendo noche y no la encuentro Me hubieran pedido ayuda Era muy peligrosa la situación de Nayeli Pero como ya dijo Ahora tenemos un héroe en la casa Y como esa lejita no tiene ni un raspón Pues ya podemos estar tranquilos Lo único malo es que ellos ya se enteraron de que estás vivo No te preocupes ¿Verdad que ustedes también pueden guardar mi secreto? Sí, claro Ay, no sé ¡Ah, te desembucha! ¿Por qué inventaste que te moriste y que eras fantasma? ¡Ah, te desembucha! ¡Ah, te desembucha! ¡Ah, te desembucha! ¡Ah, te desembucha! ¡Ah! ¿Qué vale? No está por ningún lado ¿Dónde se habrán metido? Ay, mi Pablito Que se sentía bien enfermo Y está sin comer, mi niño Pobrecito ¿Tú sabes algo, Esteban? No, ni idea ¿No? A ver, cuando te carcajeabas tanto ¿No te estabas riendo de los amiguitos de Chofis? Pero nada que ver Me reí porque el menso de Pablo Dijo que se estaba quedando calvo Eh, los invito a mi casa a tomar un café Hay que darles tiempo a los niños Lo bueno es que andan juntos A ver si con esto duermo en la noche Necesito olvidarme Hasta de mis pecados Ya viste a tu novio Ay, no la mueles Este ni para remedio sirve Pues, ¿qué tiene de malo? Nada más un poquito cojo ¿Ya viste su verruga? Ocúpense de algo bueno, viejas chismosas Ah, ¿sí? ¡Sos viejos asqueros! ¡Sos payasos! ¿Qué piensas? ¿Qué le pasa, eh? ¡Somos como usted, feliz! ¡Perro callejoso! ¡Perro callejoso! ¡Pero feo! ¡Pero feo! ¡Pero que se pueda aparecer por aquí! ¡Yo no sé qué le voy a contar! ¡Tengo más de pie! ¡Ya la voy a dar ahora sí! Y lo demás, pues ya lo saben Llevo nueve años y cerrado en mi casa Asustando rebujos ¿Qué es eso de rebujo? Bueno, mira Luego les cuentas Tenemos que ocuparnos de los hombres lobos ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Los felicito, eh! ¡Es un disfraz increíble! ¡Nada, qué! ¡Don Chirrón embrujó a Pablo Yanayeli! ¿Qué? ¡Ajá! Se quieren desquitar de tanto susto Que les he metido, ¿verdad? ¿Qué? A ver ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? No, señor No encontré el experimento Lo di por perdido Y lo peor es que ni siquiera lo probamos Si usted lo ordena Puedo empezar de nuevo Como usted diga Mañana estoy en su oficina Llegas justo a tiempo, hermanito Sí, ¿verdad? Si no hablo, soy capaz de acabar con todo No, yo lo sé Ese prepotente, ese desgraciado es su novio Sí No, 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 si yo no entiendo a las mujeres Yo tampoco Yo no sé cómo Angélica está con ese patán de quinca Bueno, ya no sé de qué me estás hablando, hombre Pero necesito que me hagas un paro, brother Por fin entró en razón, suegra Era absurdo que no aceptara mi noviazgo con su hija Ah, ¿quién se la tomó en serio? Pues no se confunda, fíjese Mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, yo no sé ni loco, no No, no, no No, no, no No, no, no No haga algo de lo que se va a hacer Fuera, fuera de aquí No, no, no No, no, no No, no No, no Mamá, ¿pero qué hiciste? Presentas a Rogelio como mi novio Y ahorita lo tratas como bueno, como si fuera Ya se te pasó la sordera, ¿verdad? ¿Y qué te parece el tal Bruno? ¿Bruno? Bueno, Bruno es divertido y... Ah, y por divertido te dejas sorda, ¿no? Mamá, presentaste a Rogelio como mi novio ¿Por qué crees que Bruno me gusta? Ay, ay, hijita Es que yo no quiero que sufras Nada más acuérdate lo que fue nuestra vida al lado de tu padre Que en paz descanse, mi amor Don Chirrion es inofensivo No tiene nada que ver con lo que les pasa a Pablo y a Nayeli ¿Hicieron algo fuera de lo normal en estos días? ¿Comieron alguna cosa extraña? Yo no me acuerdo de nada De comida ni hablar Todo me lo embucho Los dulces que te robaste en la casa de Chofis, gordo